Mr. Gold, la mayor empresa de compra y venta de oro en España llega a San Pedro. La mejor opción para dar salida a sus joyas pasadas de moda, desparejadas o en desuso. Mr. Gold garantiza hasta el 10% más del precio de la competencia. Nos encontrará en calle Marqués del Duero, número 82, junto al Hotel NH San Pedro de Alcántara. Parking gratuito para clientes. Mr. Gold, la mayor empresa de compra y venta de oro en España.